Tenemos, bueno, la compañía, el honor de esta mañana de contar con la presencia de Ricardo Letelier, consejero familiar. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo está? Antes quiero saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué tal? Placer. Bienvenido. Vamos a hablar junto a Kenneth también y a Ricardo del tema del síndrome de la rana herpida. Suena bien peculiar este nombre, yo le comentaba, Ricardo. Correcto. Pero para todos nuestros televidentes que no saben, vamos a saber, o sea, a conocer el concepto de ese síndrome. Bueno, el síndrome de la rana herpida se llama así porque si uno pone a cocinar una rana en agua hirviendo, al caer en el agua, que está viva la rana, salta y se va. Correcto. No va a quedarse ahí. Pero si la ponemos en agua fresca, va a estar muy a gusto. Y empezamos a calentar de a poco a poco, la rana después no va a tener fuerza para salir y se va a cocinar en su propio jugo. Y va a morir. Y va a morir, por supuesto. En una relación ocurre más o menos lo mismo. A veces los problemas se van entrando a poquitito imperceptiblemente. No nos damos cuenta y los dejamos estar. A veces nos damos cuenta, pero son tan poquitos, tan pequeños, que lo vamos a dejar pasar. Y pues crece y crece y crece hasta que sea tan grande que la relación se termina. ¿Suele pasar en parejas que están estables, Ricardo? Que pasan los años, están estables, tienen sus hijos y se llevan bien. Pero sucede que después de los años pueden tener problemas o choques y cosas que no les agradan unos a otros. Sí, por ejemplo, conozco un caso de una pareja que sus hijos grandes se fueron de la casa ya casados y todo. Y ellos se divorciaron en ese momento. Y dicen, pero tantos años juntos. Y ahora es que nos dimos cuenta que nuestra relación era solamente basada en ustedes. Ustedes se fueron y se abrió, se produjo la ruptura porque no habían ya puntos en concordancia. Es ahí donde pasa que las parejas creen estar estables y no lo están. Correcto. Sí. Correcto. Don Ricardo, hablemos un poco de las relaciones cuando vienen empezando y cómo nosotros podemos empezar a detectar este tipo de síndrome que me llama mucho la atención porque hay personas que se van acomodando al igual que la rana a estar en una situación de irrespeto, a estar en una situación de desamor. Incluso maltrato, Kenneth. Sí, de maltrato. Y pareciera de que los seres humanos a veces por miedo a estar solos, por miedo a perder a esa persona, nos adaptamos. ¿Cómo podemos identificar primero esa etapa y segundo qué decisiones hay que tomar? Ok, a veces no es fácil porque a veces desde nuestra infancia hemos tenido una situación parecida con la no aceptación de nuestros padres. Por ejemplo, personas que han sido maltratadas por sus padres y sienten que en su pareja eso es normal porque siguen la misma tónica. Entonces no se dan cuenta de ese problema. Pero cuando uno, digamos, tiene viso de eso es cuando una persona quiere imponerse a la otra, por ejemplo. Yo impongo mi criterio y se hace así porque yo lo digo, no importa lo que tú opinas. Ese es un síntoma claro de que hay un problema ahí. La mayoría de estas personas, estaba leyendo un poco, empiezan a disfrazar la forma en la que van imponiendo esas reglas. Empiezan como personas amables, atentas y luego van sacando a la luz todo este tipo de actitudes que no son beneficiosas. Así es. Y como decía, hay que, cuando uno entra en una relación de pareja, es bien importante conocer los padres o cómo fueron los padres o cómo fue el trato de los padres hacia su pareja. Eso nos va a dar a nosotros una tónica de cómo tratarla también. Ricardo, sobre todo en la sociedad hondureña, Kenneth, también en las familias hondureñas se da mucho este síndrome en donde la esposa tiene que acostumbrarse al trato del esposo en este caso. Y si son malos tratos y son como Kenneth mencionaba, golpes incluso, lo ven como, sí, yo tengo la culpa, me lo merezco y por eso es que sucede esto. Se van acostumbrando hasta llegar al punto que parejas, bueno, han muerto, el esposo ha matado a la esposa o viceversa o la familia pues se desintegra. Bueno, ahí hay que luchar contra lo que se llama el machismo, muy arraigado en nuestras sociedades latinas. Y yo digo personalmente el machismo, la gran responsabilidad de la mujer es la mujer la machina, porque la mujer acepta y hasta lo propicia. No sé, yo con una amiga que el marido decía, no, yo no puedo dar a mi marido en la cocina. Él no podía cocinar, no podía darlo a plato porque le daba así como que ya el hombre se le estaba yendo. No, hombre, eso es completamente normal. Ellas propician el machismo, no siempre, ¿verdad? Eso es un viso bien importante, darse cuenta si hay síntomas de machismo que hay que cortarlo inmediatamente y hablarlo. Aunque yo parezca disco rayado, siempre digo lo mismo, el diálogo. O sea, si hay algo que haya que conversarlo, conversarlo ese mismo día antes de acostarse. Ricardo, si una pareja está pasando el síndrome de la rana hervida, ¿qué se puede hacer para poder rescatar ese matrimonio, rescatar esa relación de pareja y de familia? Bueno, no es solamente una cosa, esto es un proceso. Ya hoy me di cuenta, tengo el problema y mañana ya no lo tengo porque me di cuenta. No, el problema existe dependiendo de dónde esté el problema. Principalmente, por ejemplo, algo que no me gusta, no me gusta lo que tú haces todos los días, me molesta y lo he aceptado y me está corroyendo. Entonces, se le dice a la persona, mira, me tengo este problema. Y si hace falta buscar una persona profesional, hay ayudas tanto en el movimiento autofanical cristiano como en otras instituciones que dan consejerías a los matrimonios para que los ayuden a salir de esa problemática. Porque cada matrimonio es diferente. La situación de ella, la situación de él, cómo fueron educados, no va a ser una fórmula para todos los matrimonios. Pero lo importante es identificar el problema, comunicarlo como usted lo mencionaba, el diálogo es la base de las relaciones y de poder superar cualquier tipo de problema. Y hay que tener mucho amor y mucho tacto, porque si yo quiero a mi pareja, porque definitivamente estoy con ella porque en algún momento la quise, es tener mucha caridad. Pasar cómo abordar el problema sin herir, ¿verdad? El afán no es herir, yo tengo la razón, tú estás equivocado, viceversa, tú estás equivocado, yo tengo la razón, dice ella. Y ahí nos centramos. No, es que se debe, se debe siempre un poquito en aras del bienestar matrimonial. Me llama la atención y quiero preguntarle a usted si después de este tiempo en el que se utilizó el diálogo, en el que la pareja intentó sacar a flote la relación, pero no se puede por ciertas razones, ¿usted cree que lo más sano es la separación? Sí, a veces sí. De hecho, he conocido tantos casos, pues que conocí una vez un caso de una pareja que luchó principalmente ella por mantener su relación y ya no hubo más. Tienen hijos y en aras de los hijos y de la tranquilidad se separaron y ahora ella está pero feliz, antes tú la veías amargada. No es que la separación sea buena, pero cuando está en una situación como esa, es lo mejor, definitivamente sí. Bueno, hay que luchar siempre por rescatar las relaciones, pero como Kenneth lo mencionaba, llegan a un punto en donde difícilmente puede continuar y lo mejor y lo más sano, como lo mencionaba Ricardo, pues es la separación. Hay que tratar de no llegar al punto, pero si no se puede, esa es la solución. Una última pregunta, ¿cómo tratamos ahora en el siglo XXI? Está muy de moda el tema de las depresiones, el tema pues de las recaídas. Recientemente ayer vimos que se suicidó Robin Williams, un tema de depresión. ¿Cómo ayudamos a nuestra pareja si sabemos que ella padece de estas depresiones y recae constantemente para que nos afecte? Una persona depresiva no hay que dejarla sola nunca. Es una cosa importante. Una persona depresiva no puede estar sola porque se mete en sus problemas y no puede salir. Es un círculo vicioso para ella. Le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y encuentra salida. Entonces el apoyo de la pareja en ese momento es trascendental. No dejarlo solo, ya sea con su pareja, con una persona conocida, alguien que lo ayude, que le demuestre, que le informe a él que él es importante. Esa persona es importante por esto y esto y esto y razones van a haber muchas. Bueno, todos conocimos las actuaciones de Robin Williams, por ejemplo, espectaculares. Y aún así, teniendo dinero, teniendo fama, teniendo familia, cayó en eso y necesitó él tener más apoyo, que alguien no lo dejara solo para hacerlo salir. Ahí está la clave entonces. Ahí está, el apoyo sobre todo a la familia, a los seres queridos. Muchísimas gracias Ricardo, siempre es un honor tenerlo aquí. Ya sabe que la mañana del 5 es su casa. Gracias.